Y antes de entrar con la información quiero mandar un saludo a Fai.5v, a Alocados Clan y a Jorgito Gracias a todos ustedes por el apoyo Y para los que quieran recibir un saludo en el próximo video Lo que tienen que hacer es ir a apoyar al artista Lois Corleone El cual ha estrenado su tema Situación Un tema durísimo Todos los que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva serán saludados Ojo, en su comentario tienen que dejar el hashtag cartel De esta manera sabré quiénes fueron a apoyar Así que ya saben, link en la descripción Ambos sabemos la situación que tenemos Yo le marco a Alfonso y en la matrimonial lo vemos Se me tiró encima mío pa' apagar mi fuego Pero ella es gasolina entonces no me quemó Ambos sabemos la situación que tenemos Yo le marco a Alfonso y en la matrimonial lo vemos Se me tiró encima mío pa' apagar mi fuego Y empecemos hablando sobre Murder Quien a raíz de su reciente éxito Pensando en Ti Ha comenzado a conectar con distintos artistas de la escena Hace un tiempo les comenté que se venía un tema con Trajan y otro con Jiru Pues bueno, ahora resulta que se viene algo con Tugla y también con M2H Así como lo escuchan Hace poco se les vio en el estudio Es más, hasta creo que ya soltaron un preview Sinceramente me alegra ver estos juntes Algo inesperado Pero creo que es necesario para que la escena siga creciendo Otro dato curioso Es que Murder y Rafael Cocoa Han empezado a seguirse en Instagram Increíble todo lo que le está sucediendo a Murder Esperemos que se siga manteniendo así Enfocado sin mirar a los costados Y haciendo buena música Por otro lado, KB de M2H fue detenido en el aeropuerto por usar Dreklus O bueno, eso es lo que dijo el artista Resulta y acontece que KB se encontraba viajando a Cusco Para una presentación junto a J. Gallardo y Miguel Guerrero Y es ahí donde es detenido Como era de esperarse, la cuenta oficial de M2H hizo público esta situación Y comenzó a pedir ayuda Pero al final todo fue un malentendido Y KB pudo presentarse en Cusco Sin ningún problema Y Flavio Lauz prepara dos palos con artistas internacionales El primero con nada más y nada menos Que el dominicano Ángel Dior El segundo con el gran Nacho Artista venezolano Integrante del recordado dúo Chino y Nacho Tengo entendido que en el tema Con Ángel Dior También está montado Nuestro compatriota Pierre Francaiao O sea, se viene un tema serio Lo curioso de estas conexiones Es que ambos artistas Tanto Ángel Dior como Nacho Vinieron a Perú Y se juntaron en el estudio Mayormente los peruanos Son los que viajan hacia el exterior Y ahí hacen la magia Pero aquí fue como que algo diferente ¿No? Esperemos que estos temas Que se están grabando con los artistas de Perú Lleguen a salir Y digo artistas Hablo en plural Porque Ángel Dior También se juntó con Ator Y JP el chamaco Ustedes ya saben Esperemos que esto salga Muchas veces Dicen Si, si va a salir Pero al final como que Dicen No, que mi compañera Lo tiene que aprobar No, que mi manager Dice esto Que el otro Y al final Nunca sale ¿No? Esperemos que esta vez No pase eso Y que todos los temas Que se están grabando Con los artistas de Perú Puedan estrenarse Y hablando de artistas féminas Tenemos que hablar De la gran Handa Quien cada día Está pisando más fuerte En la escena Posicionándose Como una de nuestras Mejores representantes Resulta Que hace unas semanas Handa se fue al exterior Específicamente a Miami A trabajar Algunos proyectos musicales Con algunos artistas Entre ellos Un tal Wesh Un artista Que sinceramente No lo tenía en el radar Pero parece que es un artista Que le va a sumar mucho A Handa El tipo anda en monto Ustedes ya saben Y digo esto Porque según Handa Y según el video Que han publicado Wesh Le regaló Un carro O sea Quien te regala un carro Así de la nada Pero bueno El que puede Puede No sé si sea verdad eso De que le regaló un carro Y toda esa vuelta O quizás sea marketing Pero si es lo último Pues le funcionó Le funcionó Porque ese video Se ha disparado En las redes Solamente fíjense El TikTok De Handa Y entenderán De lo que hablo Bebes No saben lo que pasó Acabo de terminar De grabar El videoclip De cintureo Con Wesh Ay no me va a pasar algo Resulta que él me había dado Este carro Para utilizarlo Aquí en Miami Cuando viniera Y yo les estaba contando Este bebé Que no sé qué Me lo regaló Me lo regaló Me lo va a dar Para mí Siempre Me lo quiero llevar a Lima Ay me ha encantado Miren Ahí está Wesh Emocionada Así nomás No pasan estas cosas En verdad Yo creo que todo Pasa por algo He llegado a él De la nada Todo fue muy random Y en verdad Estoy súper feliz Y muy agradecida Gracias Wesh Es un tipazo En verdad Y me has hecho un temón Así que espérenlo Porque Ay estoy muy emocionada Hey bebés Quiero agradecerles Un montón Quiero agradecerle Por esta semana Que me prestó Uno de sus carros Aquí en una empresa De autos Él renta carros de lujo Súper lindos Y de verdad Que estoy súper agradecida Por eso Y se les presento Y esperen la canción Cinturón Que de verdad Que está súper dura Tranquila 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 Hanna Tú estás muy talentoso ¿Sí? Con eso Tú lo mereces Yo voy a la carro Contigo Esa es la carro Para ti ¿Entiendes? ¿Ah? Estás muy talentoso Sí Contigo Para ti Es tu carro No You take it Sí No Sí, mi amor Para ti Mentiroso No, no No, no Sienes mentiroso Para adentro Ay Voy a abrir la puerta Para ti Para abrir tu cara Me voy a cerrar Para que no se arrepienta Por último Por último Mi Nori Tú Nori Nuestro Nori Uno de los mejores raperos De Latinoamérica Y por qué no decir De habla hispana Ha sorprendido a todos Con una publicación En su Instagram Resulta Que La Padula El futbolista Italo-peruano Le regaló Su camiseta Que Gianluca La Padula Escuche mi música Ya es bastante Pero este detalle Representa muchísimo Para mí Y lo guardaré Para siempre Mil gracias bro Eres el mejor Máximo respeto Fueron las palabras De Nori Firme Que esa camiseta Con su autógrafo De La Padula Está para ponerla En un cuadro Un grande O obsequiándole Una camiseta A otro grande Simplemente Hermoso Recordemos Que Nori Tiene un tema Que muchos peruanos Lo han escuchado Quizás hasta La Padula Es un hecho Que lo he escuchado Y estoy hablando Del tema Made in Perú Considerado por mí Uno de los muchos Hignos Que tiene nuestra nación Made in Perú Es un tema Que ha marcado Mucho a los peruanos Y los identifica Así que nada Aprovecho también Para que vayan a escuchar Made in Perú Un temón de Nori Si aún no lo han escuchado Es momento de hacerlo Un temón de Nori Un temón de Nori